Música Tras la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Maipú, autoridades regionales llamaron a embanderar la ciudad con muestra del patriotismo en nuestra región. Un llamado a embanderar la región el próximo 7 de junio, día del asalto y toma del Morro de Arica, y a reunir 10.000 emblemas patrios, hicieron autoridades regionales y del ejército. Así es, hoy día en el marco de la Batalla de Maipú, en este gran abrazo entre Chile y Argentina, queremos llamar a todos los ariqueños a celebrar nuestro 7 de junio con mucho corazón, con mucho entusiasmo, embanderando nuestra ciudad. Queremos ver las banderas nuestras, las banderas chilenas, en todos los hogares de nuestra ciudad, de tal manera de demostrar el patriotismo que sentimos todos al ser una ciudad fronteriza. Bueno, el 7 de junio en Arica es una fecha trascendental que se ha convertido en el cumpleaños de Arica y que obviamente, como tradicionalmente lo ha hecho el ejército, ha tomado la iniciativa y mantiene las tradiciones que se dan aquí en Arica de una ceremonia importante, una ceremonia militar con la participación de todos los entes públicos y privados, porque todos tienen el corazón de Arica en este hecho histórico que nos marca que es el 7 de junio el asalto y toma del morro. Y obviamente que una iniciativa como la que planteó la Intendenta y el Senador respecto del embanderamiento de la ciudad es un tema que nosotros obviamente también nos adherimos y hacemos el llamado para que todos nos contribuyan en esa tarea. Por su parte, el senador José Durana señaló que dado que Arica y Parinacota está viviendo momentos muy importantes luego de terminados los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, es imperativo conmemorar este 7 de junio que celebra los 138 años del asalto y toma del morro de Arica embanderando nuestra ciudad. Está viviendo momentos muy importantes luego de terminados los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de la Haya y por lo tanto queremos conmemorar este 7 de junio en que se celebra los 138 años del asalto y toma del morro de Arica y también de la gesta del regimiento Rancagua para poder embanderar nuestra ciudad no solamente con aquellos que tienen las banderas chilenas y que lo coloquen en el fronte de su casa sino que además queremos juntar 10.000 banderas para poder entregárselas y así como en el Bicentenario poder tener absolutamente embanderada nuestra querida región de Arica y Parinacota donde se hace patria y donde de verdad se siente la chilenidad al pie del histórico morro de Arica. Respecto a los 10.000 emblemas se informó que oportunamente se entregará la indicación del lugar y donde los vecinos y vecinas de Arica pueden obtener una bandera para engalanar sus viviendas. El Centro Comunitario de Salud del Cerro La Cruz celebró su décimo aniversario entregando presentes a estudiantes de la Escuela Pedro Lagos Marchand. El Centro Comunitario de Salud Familiar del Cerro La Cruz celebró sus 10 años reconociendo el esfuerzo de destacados alumnos y alumnas de la Escuela Pedro Lagos Marchand quienes recibieron artículos escolares en forma de presente. Bueno, primero que nada comentarles que estas actividades están en el marco del aniversario de los 10 años que cumple el SECOF Cerro La Cruz atendiendo, ¿no es cierto?, brindando atención en salud a todos nuestros vecinos y vecinas de acá, de este cerro. Y bueno, la Escuela Pedro Lagos Marchand es parte de nuestra comunidad, tenemos un lazo muy fuerte con ellos, han sido muy partícipes de nuestras actividades de prevención, de prevención y en estos momentos estamos festejando a estos alumnos que se han destacado, no solamente por su rendimiento en nota, sino que también por el esfuerzo, el compromiso que han tenido. Tenemos que considerar que nuestra población es una población mayoritariamente vulnerable, por lo tanto, ellos son muestra de que con esfuerzo, con sacrificio, podemos salir adelante. Así es que el reconocimiento para estos 20 chicos es eso, es motivarlos a seguir adelante y poder celebrar y festejar, ¿no es cierto?, el inicio de clase. La actividad se realizó en el marco del inicio del año escolar con alumnos de kinder a octavo año quienes participaron de un desayuno compartiendo diversas temáticas en materia de salud, especialmente relacionadas con el Murquitos Aedes aegyptis, el que ha tenido nuevamente presencia en la región. Bien, me gustó los regalos, la comida, todo. No, sí, bien, todo, todo bonito y me gusta todo. La jornada contó con la presencia del sapo Remigio, quien junto a profesionales del SECOF desarrollaron la actividad y entregaron los presentes a los alumnos, que constan de una mochila, útiles escolares y una colación. Bien, y hasta aquí las noticias por este día. Les esperamos el próximo lunes en este mismo horario. Buenas noches. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivisión. No, 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 no Gracias por ver el video.